Con un desfile en la bahía de Punta Arenas, las naves que participan en la regata Velas Latinoamérica 2022 se despidieron de Magallanes. Las cinco unidades extranjeras y sus tripulaciones estuvieron cinco días en la zona y mientras permanecieron abiertos al público, los barcos recibieron la visita de 6.845 personas. Los veleros Cisne Branco de Brasil, Guayas de Ecuador, Unión del Perú, Capitán Miranda de Uruguay y el patrullero 20 de Julio de Colombia zarparon rumbo a Valparaíso, donde llegarán el 7 de abril. El Servicio Nacional de Pesca notificó a varias empresas salmoneras instaladas en el seno Skyring que tienen 10 días de plazo para retirar de las costas del sector basura originada en sus operaciones. Lo anterior tras una denuncia sobre contaminación en las playas. Se explicó que pasados los 10 días fiscalizarán que se haya hecho la limpieza y si eso no ocurre, cursarán las denuncias respectivas. Un representante de la industria del salmón se refirió a esta denuncia. Las empresas que operan en la zona del seno Skyring mantienen un programa de limpieza de playas de hace casi dos años. En este periodo se han recorrido más de 1.200 kilómetros de costa y se han recolectado cerca de 50 toneladas de residuos. La denuncia del Servicio Nacional de Pesca nos invita a mejorar y optimizar nuestro programa. Aquello sin perjuicio de que cada una de las empresas denunciadas debe realizar la limpieza absoluta de esa área en los próximos 10 días. Vecinos de Puerto Natales organizaron una feria gastronómica que se realizó en la Junta Vecinal Número 7. Se trató de una actividad en el marco del programa Quiero Mi Barrio que consiguió gran participación de la comunidad y que rescató la comida tradicional chilota de los vecinos del barrio Chile Nuevo.